Alrededor de 300 importadores y comerciantes de autos usados se manifiestan desde las 10 de la mañana a las afueras de la aduana comercial de Tijuana, justo en Bellas Artes, en contra del aumento de importación y exigen precios justos. El movimiento lo realizan en coordinación con toda la franja fronteriza del norte, desde Tamaulipas hasta Baja California. No podemos importar ni nacionalizar nuestras unidades. Tenemos ahorita actualmente tres meses sin poder mover nuestras unidades ni importarlas, porque nos quieren imponer precios estimados. Los inconformes aseguraron que se quedarán en este lugar hasta que reciban alguna respuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ahora el SAT ya eliminó esos amparos y ya nos afectó, ya nos afectó directamente y queremos que nos escuchen, ¿sí? Nosotros queremos usar nuestras facturas para poder importar y nacionalizar nuestras unidades. Antes de que empezara este problema, ¿cómo estaban importando? ¿Con precio factura o con precio factura? Precio factura. El representante del Comercio Organizado de Autos Usados, Humberto Izquierdo, explicó que los precios de importación para un auto del 2006 llega hasta los 55 mil pesos. El precio estimado. ¿Qué queremos? ¿Qué estamos solicitando? Primeramente, que nos escuche Secretaría de Hacienda, la Ciudad de México, el señor Videgaray, que nos dé una entrevista, una cita para poder formar una mesa de diálogo y poder llegar a una negociación. Manifestó que desde hace tres meses no les hacen válidos los amparos, lo que ha provocado que más de 5 mil autos no puedan cruzar a este lado de la frontera ante los altos costos. Desde el lado americano, el bloqueo provocó que más de 300 tráileres se quedaran varados para cruzar a Tijuana y en su mayoría al día requieren atravesar la aduana al menos tres veces al día. Bueno, de aquí ya fueron seis horas, siete horas, seis horas, seis horas. Por ahorita que estaban calmados en una hora, una hora y media, pero ahorita quién sabe qué onda. A todo el transportista nos afecta porque casi a todo el mundo le pagan por viaje, no tienen un sueldo. Yo estoy desde las 10 de la mañana, que vaya a durar hasta las 3 de la tarde o 4 de la tarde. Son muchos troques y a veces alcanzo a salir a Tijuana y cruzar, a ver a qué horas cruzo. Voy para Los Ángeles y voy a llegar tarde, voy a llegar noche. En Tijuana, Parau TV Unirradio Informa, Esteban Merlo. ¡Gracias!